con estos cuatro ingredientes pude obtener una receta rendidora y económica como lo es la carne polaca te doy la bienvenida a mi canal soy jessy y te invito para que me acompañes a preparar esta deliciosa receta para lo cual necesitamos este repollo te dejo aquí el precio una cebolla esta de preferencia que sea mediana unos cuatro o tres jitomates de bola y un chorizo mexicano y ya con los ingredientes a la mano comenzaremos primeramente cortando en dos el repollo para también comenzar a picarlo no tan fino pero sí que sean unas tiritas medianas justo como se muestra aquí y lo mismo hacemos con el otro trozo de col o repollo como tú le conozcas recuerda que la parte de lo que antes fue su raíz no la vamos a ocupar así que descarta la y reservamos la col que hayamos rebanado ahora le toca el turno a la cebolla le quitamos la raíz partimos por la mitad y comenzamos a obtener unas rebanadas de preferencia aquí sí que sean un poquito más delgadas y reservamos también también a los tres jitomates los recortaremos en medias lunas y por favor deja tu like si este tipo de recetas económicas y rendidoras te gustan una vez que ya tenemos todos los ingredientes preparados nos vamos a la estufa en donde pondremos una cacerola a fuego medio y aquí añadiremos aproximadamente tres o cuatro cucharadas de aceite vegetal y una vez que sea caliente comenzaremos a integrar el repollo ya picado esto también dependerá mucho de la capacidad de tu olla en la que estás cocinando si es un poquito más amplia y cabe todo pues de una vez pero la mía es un poquito reducida así que voy a estar meneando para que se cocine un poco se hace más suavecita y por lo tanto pues no ocupa tanto volumen y es posible integrar de poco en poco el resto de el repollo que había picado antes cabe señalar que este este punto no se le va a agregar absolutamente nada de sal ya que vamos a esperar para cuando pongamos el chorizo para ver si este está salado o no esto también depende mucho de las marcas que los producen una vez que ya integramos en su totalidad el repollo y que este ya está suave es momento también de poner la cebolla aquí junto con el repollo y es importante de una vez revolver todo muy bien para que todos los sabores se combinen y quede delicioso y pasados unos dos minutos a fuego medio aproximadamente añadiremos también el chorizo aquí son aproximadamente 80 gramos pero si tú quieres una comida totalmente vegetariana no se lo pongas o sustituyelo por chorizo de soya revolvemos también muy bien no solamente para que los sabores se combinen sino también para que la cocción sea uniforme y que el chorizo también se comience a cocinar muy muy bien este no lo agregamos al principio porque la cocción del repollo es un poquito más tardada y para este punto probablemente el chorizo ya se hubiera quemado pasados después dos minutos de que añadimos el chorizo también es importante añadir el tomate y vamos a ponerle la sal necesaria tomando en cuenta claro el sabor que hasta ahorita había aportado el chorizo revolvemos muy muy bien y dejamos cocinar después de esto cinco minutos más de flama mínima a media mezclando de cuando en cuando para evitar cualquier accidente y no es necesario añadirle nada de agua el tomate la col y la cebolla van a soltar su juguito y les va a quedar así ahora sí es momento de apagar el fuego y una vez que ya no esté tan tan caliente entonces vamos a poder servir yo te recomiendo que lo hagas en taquitos pero puedes hacerlo también en tostadas es un guiso que rinde mucho y que además está súper delicioso en lo personal me gusta ponerle un poquito de limón a cada taco y de acompañarlo con la salsa de san luis que está súper deliciosa pero bien puedes preparar alguna salsa o si no te gusta el picante omitirlo y créeme que estos tacos ay dios mío están súper súper deliciosos te invito a que prepares esta ricura y que luego me comentes qué tal te quedó te doy las gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo recuerda dejar tu like para más recetas así y nos vemos prontito en un siguiente vídeo si así dios lo permite bye